Siempre la palabra del Señor, perdónenme el término, es terriblemente retadora. Ustedes creen que el Señor iba a aceptar la invitación donde el fariseo, sin que era camorra, iba a ver camorra. Porque el Señor es la luz, y la luz llega siempre a donde están las tinieblas. La luz no puede criticar a las tinieblas. La luz llega a donde están las tinieblas, y Él ilumina donde hay tinieblas. Por eso nosotros debemos considerarnos desde esa perspectiva, invadidos de la luz del Señor, y saber que a donde nosotros lleguemos lo más posible es que haya camorra. Lo más posible es que nosotros, dentro de nuestro ejercicio de purificar nuestra religión, nuestra relación con Dios, tengamos que ejercer el profetismo. Porque aquí nosotros vamos comprendiendo desde las palabras de Pablo que tiene que haber una esperanza, una esperanza de perdón. Una persona perdonada, que se siente perdonada, que se siente liberada, es una persona que se siente esperanzada. Esperanzada a transformar. Porque eso es lo que regala el Espíritu Santo. Una esperanza profunda de que uno va a ser totalmente perdonado. ¿Para qué? Para funcionar como funciona el Señor. Para actuar como actúa el Señor. El Señor sabe que los fariseos asumieron unas actitudes terriblemente condicionadoras desde la ley. Tenían como 700 y pico de mandamientos eran, pudiéramos decir, eran los piadosos de la época. Los piadosos de la época. Y eran los que estaban mirando a ver en dónde había una fallita para desde ahí criticar. Y hacerse sentir como los buenos, ¿sí? Como los buenos. Y aquí, en este pasaje, de una forma particular, el Señor quiere liberar a quienes comparten la vida con Él, particularmente desde la mesa, liberarnos de esas leyes, de esas situaciones que en últimas le enredan la vida al ser humano. Cambiar una situación de higiene, como es lavarse las manos. Un acto, pues, que es de sentido común. Darle sentido ritual. Pues eso ya no es. Eso no puede ser. Eso desvirtúa realmente, ¿sí? La misión de un ser humano. Y por eso, el Señor les dice a ustedes, ¿sí? Que se lavan las manos, que limpian los platos, que... Todo eso, toda esa cantidad de ritos. Que en la época realmente era obligatorio para los sacerdotes. En sus ritos, en sus liturgias, ¿sí? En sus expresiones frente al pueblo. Pero era más buscando cómo frente a Dios uno tiene que colocarse en una actitud para que el Señor limpie los corazones nuestros. Entonces, aquí, en este pasaje, vamos a encontrar a un Jesús que nos va a decir, cuidado, se contentan con poquito. Ah, qué bueno, entonces, yo, como ya me lavo las manos, hasta los codos, y como ya lavo los platos, bien, entonces, yo ya soy un perfecto hombre, un perfecto ser humano. Y no es que eso se amara. El problema es darle carácter ritual. Y por eso el Señor les va a decir a ellos, como frente a las realidades del ser humano, frente a las cotidianidades del ser humano, uno no puede estar religiosizando absolutamente todo. Y entonces, viene una cantidad de devociones, o la gente que se quiere vestir así, o la gente que quiere rezar así, o la gente que se quiere comunicar así y todo. Eso no es del Señor. El Señor nos quiere a nosotros con un corazón puro, con un corazón totalmente sincero. Y desde ahí, uno tiene que irle preguntando al Señor, Señor, ¿qué es aquello que no me dejas ser tú? ¿Qué es aquello que me impide realizar esa actitud milagrosa? O sea, el milagro es una actitud que le pertenece a la normalidad de la vida. Ese es un milagro. Jesús, cuando realizaba milagros, ¿qué hacía? Llevaba a la gente a lo normal, a lo natural, a lo que tiene que ser. Cuando sanaba al ciego, ¿qué hacía el Señor? Lo llevaba a lo normal, lo llevaba a lo natural, lo llevaba a lo que tiene que ser. Porque lo normal, lo natural, lo que tiene que ser, es que un hombre vea. Y cuando el Señor sanaba al paralítico, ¿a qué lo llevaba? A lo normal, a lo natural, a lo que tiene que ser. Porque lo normal, porque lo natural, porque lo que tiene que ser es que un hombre camine. Cuando el Señor expulsaba demonios, ¿qué hacía? Lo llevaba a lo normal, a lo natural, a lo que tiene que ser. Porque lo normal, porque lo natural, porque lo que tiene que ser es que un hombre sea libre. O sea, que nada esté presionando al ser humano. Y por eso hoy, frente a esta palabra de Pablo, en donde el Señor nos ha hecho a nosotros libres, totalmente libres. Pero también el Señor nos está diciendo, la libertad no funciona si no hay conciencia de perdón. Y es el Espíritu Santo el que nos da la conciencia de perdón. ¿Cuántas veces nosotros, al acudir al sacramento de la reconciliación, queremos volver a retomar los pecados de confesiones anteriores? Por eso uno, te va a preguntar a la persona, ¿cuánto hace que no te confiesas? Y entonces la persona va a decir, y entonces salen con unos pecados de hoy en tan poquito tiempo, cometiste todos estos pecados, ¿cómo hiciste? Dime. Y entonces, no, padre, es que ta, 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 y empiezan. Oye, tú tienes un problema mucho más grave, y es que tú no crees en el perdón de Dios. Y eso es más grave que los pecados que me acabas de decir. Uno debe ser un devoto profundo del perdón de Dios, porque si no, el sacramento se convierte en un juego. Porque si no, el sacramento se relativiza. Porque si no, el sacramento no se vuelve, para mí, el eje fundamental de un proceso de conversión personal. Y es desde ahí que el Señor nos va llevando a nosotros a descubrir ese espacio que amerita una limpieza especial. Así como las señoras cuando están barriendo, y si quieren barrer bien, entonces quitan la fomba y quitan absolutamente todo, y se van por los rincones y miran a ver en cada espacio cómo sacan el muble que hay, con la muble que hay. ¿Por qué? Porque el deseo es eso. Y así tiene que ser nuestra vida espiritual. No es lo de por fuera. Lo de por fuera es un acto de higiene, y nosotros estamos recibiendo una cantidad de formación al respecto. Pero lo de por dentro, lo de por dentro es muy importante. Es muy importante. A mí una vez, yo era niño, y una gallinita me enseñó algo tan bonito. Cuando nos llevaban a la finca, en los posentos, en Vituima, en Cundinamarca. Y ahí entonces, y una gallina cogió, apenas sacaron el rescoldo, las cenizas, esa gallina cogió, y eso era, mejor dicho, duró como media hora encenizándose, y se sacudía y volvía y volvía y volvía. Se encenizaba, se encenizaba, y después duró casi todo el día quitándose hasta la más mínima partícula de ceniza. Quedó brillante esa gallina. Y después vieran cómo caminaba de orgullosa. Y yo pienso que en los asuntos de Dios, uno tiene que ser así. Saber que hay una penitencia. Saber que uno necesita un espacio de purificación. Y saber también que desde ahí, uno puede decirle al Señor, 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 Tú me tienes paciencia para que yo, en Tu infinito amor, reciba Tu perdón, reciba Tu gracia. Y que desde ahí yo no me deje distraer, Señor, sino que yo camine orgulloso. Las gallinas a mí me encantan, me encantan. Porque las gallinas, las gallinas dan un testimonio profundo. Así el huevo sea chiquitico, cacarean lo mismo. Sí, ellas salen y se muestran gozosas. Y ellas le muestran una cantidad de cosas. Y vean cómo cuidan a sus pollitos. Y vean, bueno, cantidad de cosas. Porque yo sí creo, sinceramente, que en los asuntos de Dios, uno no debe ser tan gallina. Porque también tiene los miedos. Se acompaña en dos miedos. Entonces, uno es, de verdad, un buen padre de familia. Y uno es muy educado. Y uno es... Pero hay algo mucho más delicado. Y es que ese es el miedo que nos acompaña a nosotros. En la realidad de la vida, ese miedo no nos deja a nosotros disfrutar plenamente de la libertad de los hijos de Dios. Y uno tiene que ir a donde uno siente que más lo necesitan. El Señor llegó allá a compartir, a sabiendas de que iba a haber problema. Pero el Señor no se deja intimidar. El Señor dice las cosas, como tiene que decirlas. Y el Señor hace un rompimiento profundo de unas tradiciones que el Señor sabe que están esclavizando al hombre. Porque ese es el Jesús que nosotros conocemos. No es un Jesús que se mete allá por estorbar, por dañar la vida de una persona, por desinstalar la persona, por desinstalarla. No, es un Señor que sabe que hay una cantidad de situaciones en nuestras vidas que nos impiden a nosotros disfrutar plenamente de la vida de Dios, del acontecimiento divino. Que el Señor nos dé a nosotros esa gracia de aceptar la invitación que Él nos hace. La invitación que Él nos hace a nosotros es llegar a donde hay tiniebla. Es llegar a donde hay tiniebla. Y desde ahí decirle con la mayor tranquilidad al Señor de nuestras vidas que hubo un momento en que nosotros no sabíamos realmente la capacidad que teníamos de orar en su nombre, pero que hoy Él, a través de su palabra, nos va a decir que es desde dentro que uno puede realmente direccionar su existencia. Y que es desde dentro que nosotros podemos descubrir nuestra limpieza. Nuestra limpieza. Nosotros no somos reinas de belleza. Nosotros no somos agentes de una empresa de perfumes. ¿Sí? ¿No? Nosotros somos personas que sabemos que hay un corazón que palpita según el corazón de Dios. Con un diástole y un sístole divino. Y que cuando ese corazón intenta fallar, viene el divino cirujano. Y Él hace que si ese corazón sigue fallando y sigue fallando, entonces toma una decisión profunda. Si el hombre acepta tomar esa decisión. Y es llegar a la sala de cirugía más compleja de la existencia. Y sacarnos ese corazón y meternos su propio corazón. Ese es el Señor que conocemos, que amamos y que nos llena de una esperanza profunda de que la intención que hay en nuestro corazón de hacer el bien, llega a su plenitud cuando lo tenemos a Él cerca. Cuando lo asumimos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Señor, gracias por este momento, por tu palabra, por la posibilidad inmensa que nos das de saber que contamos contigo para que se haga plenitud, para que se realice plenamente ese deseo de hacer el bien que anida en lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Amén. Amén.